Un juego mecánico de la Feria Regional Metropolitana de Tizayuca Hidalgo registró una falla, por lo que más de una decena de personas que se encontraban a bordo tuvieron que esperar alrededor de media hora para que pudieran bajar. Este hecho se registró durante la noche del sábado 11 de febrero en el juego Starfire, el cual ocasionó que las personas que se encontraban arriba tuvieran que esperar a los encargados del juego, quienes intentaban maniobrar para poder rescatarlos. Según reportes oficiales, un menor de edad registró una crisis nerviosa, lo que generó el enojo de los asistentes, pues mencionaron que es la segunda ocasión que ocurre un incidente en esta feria.